Marimari, mi nombre es Aucaligüen, yo soy cantante y violinista del grupo folclórico de Aluminene, Buenfolil. Actualmente vivo en Alaminé y quiero agradecer la invitación de Gustavo Lupano, que me invitó a participar del cierre del Festival de Editoriales Neuquinas. Así que nada, quiero agradecerles también a la gente de acá de Cultura, porque me están dando una remano. Y nada, voy a tocar dos canciones mías, espero que les guste. El primer tema que voy a hacer se llama Memoria Gritos y es una chacarera doble, que fue el primer tema que hicimos en cuarentena con el grupo de Neuén. Así que nada, es una chacarera doble y espero que les guste. Rescuñando las mentiras de tus oídos están Las voces celestes que ya nunca volverán No me digas que de ellas te has olvidado ya Será que su ausencia has decidido ignorar Una mano pa' recordarte con esta canción Gritaremos sus nombres en cada rincón Tonta es tu necedad de no querer mirar Cuando el Estado nos sale a matar Será que te suenan costecas y santillan Porque tu memoria domesticada está No creas que vos decidís que olvidar Vete a tus cadenas, las podrás oír sonar Otro femicidio escuchaste por ahí Pero tus prejuicios sordos se adueñaron de ti No era corta su falda, solo libre quiso vivir Ya te duelen los oídos de tantos gritos de escuchar Y a tu memoria no logras recuperar Habla con una abuela de Plaza de Mayo Que ya sí que saben pelear Tampoco creo que recuerdes al Rafa Nahuel A él lo mataron por su tierra a defender Si esto te suena insultante, entonces Marichi, güey Porque tu memoria domesticada está Cuando te des cuenta sabrás pa' dónde tirar Recuerden con todas sus fuerzas y las cadenas romperán Bueno, y ese tema era Memoria Gritos Y ahora voy a tocar un tema que no tiene nombre Porque es demasiado nuevo Pero empieza en Mapuzungún y termina en castellano Así que no es ningún tema folclórico Sino es como una canción nada más Así que nada, el tema es el nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!